Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Hoy día en la clase de hoy vamos a ver un avance tecnológico, ya, que es de la asignatura de tecnología. Y este video es para los niños de quinto año. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Vamos a ver, o sea, a identificar la funcionalidad del semáforo como avance tecnológico. Ya. Vamos a ver un poquito de historia de esto, de por qué se creó. Este gran invento se creó en el siglo XX, o sea, al principio del siglo XX. ¿Y por qué se creó? Porque existían muchas aglomeraciones, o sea, mucha gente en la ciudad. Lo que producía tacos y que no pudieran avanzar las personas ni los autos, ya. Y había que buscar una solución para ese tipo de tacos que había. O la agloramiento, o sea, el agloramiento de tanta gente, tanto tráfico que había, ya. Y de ahí surgió la idea de crear un semáforo para poder tener un control y de que no existieran tantos tacos dentro de la ciudad. Bueno, el primer semáforo se creó en Londres, ya. Antes había semáforos, pero era para encontrar los ferrocarriles, ya. Y se usaba un sistema de luces de control, ya. Bueno, el primer semáforo para el tráfico tenía dos luces, una roja y una verde. Pero este semáforo era gas, ya. Y lo controlaba una persona, ya. Y al controlar una persona, estaba todo el día parado al lado de ese semáforo, para poder controlarlo, ya. Pero después de un accidente, llegaron a la idea de crear un eléctrico. Bueno, el tema es que llegaron a la idea de crear el eléctrico, porque como lo controlaba una persona, y era gas, ese semáforo explotó un día, provocando la muerte de la persona que lo controlaba. Entonces, dijeron, no, ya no podemos seguir teniendo accidentes, o sea, no podemos perder una persona por lo que acaba de ocurrir. Entonces, ahí vinieron y crearon el eléctrico, ya. Como vieron que ya había electricidad, entonces dijeron, tenemos que tener esta oportunidad de crear algo nuevo y meterlo. El semáforo con electricidad, ya. De ahí, la nueva versión que hicieron, le pusieron tres luces, ya. Obviamente, le incluyeron la amarilla, porque antiguamente no existía la amarilla. Y así también para que la policía dejara de estar dirigiendo el tránsito. Bueno, ¿y para qué lo construyeron? Lo construyeron, obviamente, para ordenar el tránsito y comunicar cuando era posible pasar. O sea, si estaba, era peligroso, pasar o había que detenerse. Y ahí le incluyeron los colores. El rojo para parar, el amarillo para pensar y el verde para actuar. Ya chicos, ahora vamos a ver un vídeo de la historia del semáforo, ya, para después poder hacer la evaluación. Obsérvelo. ¿Quién no se ha puesto nervioso frente a un semáforo que se empeña en permanecer en rojo durante lo que se nos hace una eternidad, dándole igual la prisa que tengas? El tráfico lleva muchos años con nosotros, es anterior a los coches. Mucho antes de la invención del motor de combustión interna, los caballos y las personas ya teníamos problemas para cruzar y ceder en las intersecciones. Era el año 1868 cuando un ingeniero ferroviario británico diseñó el primer semáforo para ayudarnos. El semáforo es una herramienta que sirve para regular el tráfico vehicular y el tránsito peatonal. El origen de la palabra semáforo viene del griego sema, que significa señal, y foros, que significa portador, es decir, que el semáforo es el que lleva las señales. El primer semáforo de la historia fue creado por John Picknay y estaba pensado para mejorar el tráfico de los coches de caballos en la ciudad de Londres. El artilugio tenía dos brazos que se levantaban para indicar el sentido que tenía que detenerse. Para el uso nocturno contaba con dos lámparas de gas, una verde y una roja. Verde significaba reducir la velocidad. Un policía era el encargado de mover la palanca manualmente. La historia del primer semáforo fue trágica. Solo duró unas cuantas semanas, ya que explotó y causó la muerte al operador que lo manejaba. En 1910, Ernest Sirrin mejoró el semáforo volviéndolo automático. El sistema de Sirrin usó las palabras Stop y Proceed, pero no se iluminaban. En 1912, Lester White, un oficial de policía de Salt Lake City, en Utah, regresó al sistema de las luces rojas y verdes. Y aunque seguía siendo manual, incluyó lámparas eléctricas y un zumbador. Además, permitía a las estaciones de policía y bomberos cambiar el estado del semáforo en caso de emergencia. Curiosamente, al ser trabajador del gobierno, no pudo patentarlo. En agosto de 1914 se creó el primer semáforo de la historia, tal y como lo conocemos hoy en día, en Cleveland. A pesar de ser eléctrico, era operado manualmente. Los avances tecnológicos en la electrónica y la electricidad permitieron que se innovaran nuevas técnicas aplicadas a los semáforos. Así, en el año 1917, fue patentado por William Giglieri el primer semáforo automático que contaba con luces eléctricas verdes y rojas. Este nuevo modelo de semáforo fue puesto en marcha en San Francisco, California. En el año 1920, William Potts fue el encargado de adicionar la luz amarilla o naranja al semáforo. Al igual que el Lester White, Potts no pudo patentar su invento debido a que era policía. Todos sabemos que actualmente el funcionamiento del semáforo se basa en la rotación de las tres luces de colores que no fueron elegidas al azar. Los semáforos copiaron el código de colores del sistema ferroviario. El color rojo significa parar, un color brillante que en nuestra naturaleza asociamos con el peligro. El rojo también es un color con gran longitud de onda que indica la necesidad de detenerse de inmediato. El color amarillo fue elegido como una transición para el color rojo, que significa una advertencia para comenzar a reducir la velocidad. El verde significa vía libre. En 1936, Charles Marshall creó un sistema rotatorio que mostraba el tiempo que quedaba antes del cambio del estado del semáforo. Los semáforos para peatones no llegarían hasta la década de los 50, cuando la masificación de los coches en las calles hizo necesario regular a peatones y coches de manera conjunta. Con la llegada de las nuevas tecnologías y la necesidad de reducir el consumo de electricidad, en 2011 se comienza a sustituir los semáforos con lámparas de incandescencia por semáforos LED, de menor consumo y mejor visibilidad. La aparición de los coches autopilotados puede que sea al final de los semáforos. Un equipo de investigadores internacionales están trabajando en un nuevo sistema para regular el tráfico con sensores posicionados en los cruces que establezcan las prioridades de paso. Después de haber observado el video, vamos a evaluar lo aprendido. ¿Qué quiero que haga? Quiero que confeccionen una línea de tiempo de la historia del semáforo. Ya, esto tiene una rúbrica. ¿Cuál es lo que voy a evaluar yo? Que esta línea de tiempo posee un orden cronológico. Van a utilizar imágenes para crear la línea de tiempo. Y además voy a evaluar que su trabajo esté ordenado y limpio. Esta rúbrica, o sea, cada punto vale 5 puntos. Y en total, la rúbrica son 15 puntos para poder obtener la nota máxima, que sería un 7. Bueno, niños, cuando tengan todas las respuestas, me mandan las imágenes de su línea de tiempo al correo que aparece acá en la pantalla. ¿Ya? Y que les salga bonito y entretenido su trabajo. Ya, niños. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Cuídense. 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 Cuídense.